Este miércoles a la 1 y 40 en Mande Quien Mande, tres parejas enamoradísimas, vienen en busca de su segunda luna de miel a Cancún, Jonathan Maicelo y Samantha, Mario Hart y Corina y los chiquilunes enfrentados. Además a cocinar sabroso internacional, con Cuchi, Brenda Carvalho y Facundo tratarán de impresionar al galán mexicano Sebastián Ligarde. Todo esto y más en Mande Quien Mande, este miércoles a la 1 y 40 en América.